Bien, el propósito de este breve tutorial es hacer una explicación sobre la formulación de competencias educativas. ¿Qué es una competencia? Vamos a conceptualizar la competencia a partir de los componentes que la integran. La competencia es una estructura pedagógica con cuatro componentes integrados para generar una acción que desempeñe el estudiante con base a un conocimiento y aplicado en un determinado contexto. Esta acción debe ser medible y observable en el proceso formativo a través de recursos evaluativos. Vamos a comprender este concepto a través de la explicación de los componentes de la competencia. ¿Cuáles son estos componentes? Un verbo de desempeño, el contenido u objeto, la finalidad o contexto y la condición de referencia. El verbo de desempeño se refiere a la acción que se va a desarrollar en el proceso formativo. Debe estar redactado en tercera persona y es una acción observable. El contenido es el objeto que es la acción que va a desempeñar el estudiante a través del verbo, es decir, el que. La finalidad o contexto es el fin del desempeño en un determinado contexto, el para qué y el dónde. Y la condición de referencia es el medio con el que se desarrollará la competencia, el cómo. Estos cuatro componentes son los que integran la competencia. Bien, vamos a generar un ejemplo de la formulación de competencias en educación. Para este fin hemos creado un cuadro, una matriz para poder desarrollar, confeccionar esta competencia en base a los componentes que hemos generado anteriormente. Tomaremos como ejemplo el curso de diseño, evaluación y gestión de políticas públicas. En el siguiente cuadro tenemos la parte de la redacción final y por temas de explicación aquí ya hemos señalado los elementos que vamos a colocar dentro del cuadro matriz. ¿Cuál va a ser el verbo de acción? Lo que va a aprender y desarrollar el estudiante. Queremos que él diseñe, entonces él va a diseñar. Diseña. ¿Qué va a diseñar? Políticas públicas. Él diseña políticas públicas. ¿Para qué y dónde? Para responder a las diferentes necesidades de su contexto local, regional y nacional. ¿Cómo lo va a hacer? En el marco de las disposiciones normativas y procesos de la gestión pública del Estado y las diferentes metodologías de formulación y evaluación de políticas públicas. Una vez que hemos confeccionado nuestra competencia por medio de este cuadro matriz, vamos a hacer la redacción final. Y quedaría de esta forma. Diseña políticas públicas para responder a las diferentes necesidades de su contexto local, regional y nacional en el marco de las disposiciones normativas y procesos de la gestión pública del Estado y las diferentes metodologías de formulación y evaluación de políticas públicas. Como ven, hemos terminado redactando una competencia con base a los componentes que la integra. Espero que este ejercicio haya sido muy didáctico para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!